Y yo te adoraré por la eternidad, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y yo te adoraré por la eternidad, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y yo te adoraré por la eternidad, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú.